Hola, bienvenidos una vez más al canal, yo soy Yasu, hoy les voy a enseñar un mini home de las cositas que pedí por Aliexpress para el bordado. Pedí varios hilos, como pueden ver aquí son unos moraditos, pedí en varias tonalidades, morados, azules, verdes, amarillos, rojos, ahorita los van a ver más adelante. Todos estos, los primeros que van a ver, los pedí con un vendedor y todos vienen con esta marquita que son como de numeritos, no tienen su marca personal, no dicen quién las fabrican ni nada, entonces pues no sé. Y cada color venía con un set de 8 colores diferentes, o sea yo pedía un set moradito y venían 8 diferentes tonalidades de morado. Pedí 2 sets de esos y de los demás me parece que también pedí 2, a excepción de los cafecitos que esos pedí 3. Entonces estos, todos los hilos estos, como les digo, vienen del mismo vendedor. Me llegaron aproximadamente en mes y medio aquí desde que los pedí. Y pues a mí me parece que fue en, ¿cómo se dice? Un tiempo razonable. Generalmente tarda de un mes hasta 3, 4 meses puede llegar a tardar a llegar aquí a México. Entonces pues sí, es un buen rato. Esos cafecitos como pueden ver, son más porque son de los que pedí 3 sets. Todos, la calidad a mí me parece buena. Realmente no siento que sean chafitas ni que se sientan raros, todos se sienten suavecitos, todos se sienten igual. Y al momento de hacer, bueno, de sacar una hebra y todo eso, el problema con estos que tienen numeritos es que se deshace todo el enrolladito que viene. Ven que generalmente cuando viene un enrolladito de estos, se jala el hilo y todo sigue estando en la misma posición, ¿no? Pues estos no. Le jalas uno y como que vienen enredados, entonces se deshace todo. Hay que tenerlo en cuenta, pero en sí la calidad es buena. Eso es el único detallito. Ahorita les enseño otro set porque pedí otro, me parece que era de 150 hilos diferentes. Y eso sí viene de diferentes marcas y, este, como se dice, texturitas. Pero pues casi todo se parece. Aquí pueden ver todos los hilos juntitos del primer pedido que hice. Son aproximadamente como 120 más o menos. Entonces, pues me pareció un buen número para el pedido que hice. Ahora sí, estos son los otros que les digo. Son como 150, si no mal recuerdo. De todas maneras, todo se los voy a dejar aquí en la cajita de descripción. Los links por si los quieren ir a comprar o checar el precio y todo eso, ¿vale? En este set sí venían de diferentes marcas. Por ejemplo, este que viene como con dos tiritas que nos amarra. Es de una marca. Realmente no sé qué marca sea porque son chinos. Entonces, pues no entiendo chino. Pero estos son un poquito más duritos. Estos que tienen como dos cuadritos de amarrado. Son un poquito más duritos, pero igual se ven bonitos. Todos son mate. Ninguno es muy brillosito. Lo cual a mí sí me gusta. No sé a ustedes qué material les guste más. Yo prefiero los tonos mate. Este naranjita, como ven, es otra marca diferente. En este también se atora un poquito al sacarle lino. Un poquito. ¿Ven? Y en el tono de las barritas se parecen bastante. Este rosita, este chino. Bueno, todos son chinos, ¿no? Este rosita es de otra marca. Es más suave. Este verde también es más suavecito que los primeros. Pero igual les digo, funcionan igual. Si realmente a la hora de bordar no sentí diferencia. Ahorita les enseño un bordadito. Este último vienen como tres nada más. Son duritos más o menos. Es una textura agradable. Y son fáciles de utilizar para bordar. Este sí no se deshace cuando sacas una hebrita. Este es el bordado que les decía que les iba a enseñar. Miren. Para el color morado utilicé la marca que es como en triangulito. No sé si se acuerdan. Es que como son diferentes. Entonces, este. Este no se me deshizo tanto. Tanto, porque sí está un poquito difícil de sacar. Este rosita es de las marcas de dos tiritas. Este se me hizo un poquito más difícil de bordar. Poquitito, ¿eh? Casi nada. Pero sí es un poquitito más difícil de bordar. En este verde, como les digo, se deshace a la hora de sacar un pedacito de hilo. Estos fueron los de códigos de barras. Que vienen un numerito abajo. De los primeritos que les enseñé. Me gustó mucho el hilo. Lo único malo es eso de que se deshace. Con eso de que lo amarras en un pedacito de... ¿Cómo se llama? De cartoncito o algo así. Y ya queda perfecto. Ya no se te va a deshacer. Entonces, en lo personal. A mí me gustaron mucho estos hilos. Se me hace que tienen un buen precio para la calidad que te ofrecen. Y pues si en tu país llega más rápido que aquí en México. Súper bien. Ahora les enseño mis aritos que llegaron. Son de estos de tornillito. En su material es de plástico. Realmente vienen con un poquito de rebabas por algunas partes. Nada muy grave. Realmente no te afecta a la hora de bordar. Como ven, el tornillito se mueve bien. Lo podemos abrir. Lo podemos cerrar. Y miren, así se salva. ¿Ven? Estos se me hicieron más fácil de utilizar que los que yo siempre uso. Que son como de un resortito. Pero pues eso ya. Es a gusto de cada quien. Venían en este paquetito que pedí. Tres grandes que son de 16 centímetros de diámetro. Y otros tres chiquitos que son de 12 centímetros. El material es el mismito. Ahorita les enseño los chiquitos. Aquí pueden ver la diferencia de tamaños. A mí me gustan más los chiquitos. Pero a veces sí me dan ganas de bordar en grande. Y por eso pedí unos poquitito más grandes. Y esos venían con otro vendedor. Que igual se los dejo aquí abajito. Esta rosita venía con uno de los paquetes de bordar. Bueno, de los hilos para bordar. Pero no recuerdo cuál. Igual se los dejo aquí abajito. Y ya les indico cuál es cuál. ¿Ok? Que ahorita no me acuerdo. Entonces, bueno. Eso sería todo por el video de hoy. Espero les haya gustado. Y que les sirva. Miren, este bordadito. Es el que voy haciendo apenas. Este, si les gustó. No olviden dejarme su like. Suscribirse por favor. Y compartirlo con todos sus amigos. Cualquier duda o sugerencia para un próximo video. Me lo pueden dejar aquí abajito en los comentarios. Nos vemos para la otra. Bye, bye. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!